Las autoridades de Minsa enviaron brigadas médicas a visitar a los pobladores en el barrio Fantasma, ubicado en el distrito 5 de la capital. Hoy nos encontramos en el barrio Fantasma, andamos realizando nuestras labores para la eliminación de las enfermedades que transmite el zancudo, como el dengue, el psique y el chikungunya. Es muy importante hacer el llamado a la población de que nos permitan acceder a nuestros hogares para limpiar, eliminar todos aquellos criaderos en donde se pueda almacenar agua. Es importante hacerle mención de que los muchachos, ellos lo que andan realizando es la aplicación del abate. El abate es un larvicida, elimina al zancudo en su etapa acuática. Entonces, nosotros como moradores tenemos que eliminar todos aquellos depósitos donde se pueda almacenar el agua, limpiar las canaletas de los techos para poder mantener limpio. Eliminar todos aquellos depósitos también de que a lo mejor no utilizamos como la llanta, botella, hay que eliminarlas para evitar los criaderos. Entonces, entre más limpio tengamos nuestros hogares, nuestro barrio, vamos a tener menos enfermedades en el barrio, menos personas enfermas. Entonces, se le insta a la población de que nos permitan acceder a su hogar y ante la presencia de cualquier síntoma, acudir principalmente al centro de salud más cercano. Recordando de que los síntomas es dolor de cabeza, fiebre, a veces da dolor abdominal o sangrado. Entonces, se le da, ponen unos puntitos, petiquias en los brazos, en la piel. Entonces, ante la presencia de cualquier síntoma, acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. ¿Qué le parecen todas estas acciones para prevenir? Ah, esto está buenísimo, sí, buenísimo, sí, porque aquí por lo menos pasan cada nada, pasan abatizando, fumigando, pasan recolectando el zancudo. ¿Verdad? Y entonces, sí, muy bien, buenísimo lo que está haciendo el gobierno. Así es, sí, con la limpieza y también con mucho cuidado. Por lo menos aquí, fíjese que no, ya no ha habido zancudo. ¿Caso de dengue? No, tampoco no. Para Noticias 12, Gloria Campos.